A varios meses de la devastación que dejaron los sismos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec, la reconstrucción se ha quedado solo en promesas del gobierno federal y estatal. La tan anhelada reconstrucción que fue anunciada por Enrique Peña Nieto en su arribo a la zona se quedó como muchos de sus discursos en falacias, de las que padres y maestros denuncian diariamente. En la escuela primaria Gabriel C. Pineda, de Juchitán de Zaragoza, el olvido es evidente. Después de que Enrique Peña Nieto prometiera que en lo inmediato sería reconstruida, personal del gobierno se comprometió a la entrega de nueve plataformas para 36 aulas provisionales, de las cuales construyeron solo cinco, mientras que el resto quedó en el abandono. El acuerdo había sido para que a finales del mes de octubre las 36 aulas estarían armadas para su uso. En cuanto a la reconstrucción, la misma empresa que hizo la demolición construyó las plataformas para las aulas provisionales. Nos comentaba el ingeniero de que ellos mismos iban a hacer la reconstrucción del edificio, sin embargo con el tiempo, Juchit Fede fue cambiando de parecer y ha enviado a otras empresas solamente a inspeccionar, a valorar y es todo lo que hacen y se regresan. Hace como aproximadamente una semana, Juchit Fede me decía que a partir del 15 de diciembre se va a lanzar la convocatoria para las empresas que desean participar en el concurso y ganar la licitación para la reconstrucción y a partir del 15 de enero me comentaba de que se va a iniciar ya con la reconstrucción de nuestro edificio y que tiene aproximadamente contemplados seis meses para la entrega del edificio. A raíz de esta falta de respuestas, los maestros organizados se emprendieron en coordinación con sus comités de padres de familia, colectivos para dar asesorías en lugares improvisados, ya que las aulas provisionales solo representaron el despilfarro de recursos y no una verdadera inversión que garantice el retorno a las aulas. Nosotros adaptamos seis espacios bajo el domo, obviamente aquí por la situación del aire y por la cuestión de la demolición de las aulas hay mucho polvo, entonces con el aire y el polvo impide a veces que la atención se dé de manera correcta, pues no, entonces esas han sido las problemáticas que nos hemos encontrado, aparte de que también no tenemos espacio para recreación de los alumnos, bueno, vienen dos horas, pero de alguna manera contamos con maestros de educación física que también igual están dando algunas clases, se puede decir, al inicio de cada sesión, no contamos con suficientes baños o sanitarios para todos los alumnos, entonces son algunas de las complicaciones y sobre todo los accesos que están colapsados, solamente tenemos una ruta de salida, pero sin embargo hemos acondicionado nosotros los espacios y que tenemos contemplado todos los espacios como la ruta de salida, de acceso a la escuela, bueno, contamos con las mínimas condiciones, pero estamos con la idea de continuar atendiendo a los alumnos. Otro caso de igual gravedad de abandono es el de la escuela primaria Ignacio Allende, ubicada en la sexta sección de Juchitán de Zaragoza, en donde el director, Joel Aquino Zavala, denunció la falta de apoyos para garantizar el acceso a clases de 214 alumnos integrados en ocho grupos. Hasta ahorita no hay ninguna propuesta, lo único que han venido protección civil municipal, estatal, han hecho el recorrido desde las primeras o segundas semanas del terremoto, pero no hemos tenido ningún avance de apoyo, ningún avance de lo que ya vino un arquitecto, un ingeniero de UCFED, que la escuela ya entró según ellos en lo que es el Fonden, y pues hasta ahorita ya estamos más de tres meses y no hemos tenido ningún apoyo de ninguna autoridad. De acuerdo al maestro Aquino Zavala, el dinero destinado para rentar lugares provisionales no han servido para nada, debido a las condiciones de infraestructura de la zona, además del clima que se percibe en el lugar, condiciones que las autoridades, por supuesto, no tomaron en cuenta. El acuerdo que tomó el gobierno federal, estatal y municipal es que nosotros busquemos un espacio en donde ellos se comprometen a pagar la renta, la renta según la información que nos dieron es de 15 mil pesos mensuales, que serían cuatro meses, pero desgraciadamente los espacios aquí en la ciudad de Cochita no hay, no hay ningún espacio y no es una sola escuela, son muchas escuelas en donde pues tampoco sería lo adecuado tomar clases los niños, mencionan que en un salón o en un patio, porque los climas aquí son variables, tenemos los aires de los frentes fríos que a veces nos rebasan más de 200 kilómetros por hora y es imposible, es imposible estar tomando a la interferia las clases de los niños, ¿no? O sea, seré incómodo y pues la propuesta que hemos tenido nosotros como maestro es no aceptar, pues lo que queremos es que le den ahora sí ya asistencia, le den, se preocupe la seguridad educativa por reparar las escuelas. Lo anterior evidencia que sin ningún estudio previo sobre las condiciones del lugar, además del favoritismo que existe por parte de las autoridades para el registro de un censo, la tan anhelada reconstrucción no llega a la región del Istmo de Tehuantepec, donde las familias siguen viviendo a la intemperie y donde niños y niñas no han regresado a las aulas por la negligencia del IEPO y el gobierno federal. Para exigir la reconstrucción de escuelas, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, emprendió una jornada de lucha con movilizaciones y la exigencia en mesas de negociación, de tal manera que todos y cada uno de los afectados, así como las escuelas dañadas, sean reconstruidas en lo inmediato, sin favoritismos para amigos ni compadrasgos. Hemos emprendido una jornada de lucha a nivel estatal en la exigencia de la reconstrucción de las aulas y de las viviendas. Entonces nosotros como maestros estamos en la idea de seguir atendiendo a sus hijos.